¿Quién dice una mentira? Dice dos y dice cien, se inventa mil, dice un millón Hay gente que nació para engañar Busca el poder, te engaña a ti y a mí, lo engaña a todos Y volverán con voces susurran Buscando el interés, vibrándote del mar Pero a pesar de su publicidad La noche de después la luna brillará ¡Gracias! 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 Tengo más miedo que el mundo se quede sin guaguancó Llegó Superman bailando guaguancó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!